¿Qué pasa con el jugador? ¿Cuánto se paga? ¿Cuánto no se paga? ¿Cuánto no gana? ¿Cuándo llega? ¿Cuándo tiene los boletos? Realmente no lo sé y esperemos que esté con nosotros lo antes posible. Un jugador rápido que puede ser 9, puede ser segundo 9, que tiene 26 años, tiene gambeta, tiene gol. Pero bueno, también cuando yo sugerí el nombre ya lo conocían dentro del grupo porque había tanto Rodrigo como gente vinculada al grupo que lo había observado y también dio lo que es futbolístico. Porque es un, como quien dice, es un trabajo en equipo. Uno puede mencionar un nombre pero tiene que recibir el visto bueno de varios lugares. Y bueno, en este caso por este jugador lo recibió. Así que esperemos según a nosotros lo antes posible.